Música Así comenzaba la jornada de este miércoles en la intersección de Carrera con Prat, contingente policial y este buzo lleno de pescadores. Luego vino la organización entrega de instrucciones, permisos respectivos y ya comenzaba una nueva manifestación contra la ley de pesca. El motivo, exigir la implementación inmediata de la plataforma social. Es fácil reducir el sueldo a un trabajador y decirle sálvate con esto y defiéndete el resto del año. Acá los pescadores artesanales están pidiendo desde hace tres años una plataforma social mientras el gobierno no las instale se va a tener que hacer cargo cada vez que reduzca las cuotas de pesca. Nosotros queremos una plataforma social en la ley de pesca, en esta ley corrupta, financiada por los políticos y por las siete familias. Regular la cantidad de zarpes establecidos es otro de los puntos preocupantes para estos pescadores pues aseguran que la Subsecretaría de Pesca a través de la resolución exenta número 469 solo les permite zarpar una vez al día y de lunes a viernes. Situación que trae consecuencias para los sueldos de estos trabajadores. Eso cada vez va repercutiendo en los hogares de cada familia porque nosotros nos debemos la pesca y ese es nuestro sueldo. Por lo tanto, producto de estas mismas restricciones de que yo les hablo, hoy día los hogares se ven en reducir todos los costos posibles y eso perjudica y hoy día uno de esos motivos es que estamos hoy día en la calle. Por eso solicitaron una reunión con el intendente del Bio Bio para buscar respuesta a sus demandas y abrir nuevas mesas de diálogo. Nosotros privilegiamos el diálogo y conseguimos que el intendente accedió en poder otorgarnos una audiencia y que él sea el líder de levantar las ideas de esta reforma a la ley de pesca, que es lo que necesitamos, que alguien la lidere desde la región, levantar propuestas regionales y aquí hallamos de menos que el intendente al parecer no ha tomado el peso de lo que significa la pesca artesanal en la octava. Una marcha autorizada que se desarrolló de manera pacífica y que espera prontos avances, al menos en el diálogo.